Las Cruces de Mayo en Andalucía es muy importante, es la fiesta de la primavera y se celebra en todos los lados. Cada entidad se celebra prácticamente su día, sus Cruces de Mayo. Vamos, para todos nuestros socios es algo muy especial. Hoy veremos lo que hacen durante el año nuestros cuadros y nuestras escuelas de baile. Vendrán con nuestro coro rociero cantar a la misa y tenemos tres coros rocieros que nos ayudan a cantar y nos lo pasaremos todo muy bien. La gente tiene muchas ganas de divertirse, normalmente en nuestros actos siempre habemos como mínimo 200 personas, somos una peña que arrastra a muchísima gente y muy contentos. Organizamos estos tipos de actos simplemente para nuestros socios, simpatizantes y para la gente del pueblo. Bueno, nuestros actos siempre son libres para todo el mundo y es una forma de que la gente tenga para distraerse. Y nosotros, nuestras niñas, nuestra forma de ser es divertirnos, hacer estos actos para otros socios y para que la gente se olvide de los problemas, al menos durante unas horitas. ¡Gracias!